Confianza ¿Qué será eso que tanto escuchamos? Que hay que generar confianza con tu cliente Hay que generar confianza con tu cliente Estudiando un poquito el tema Hoy les quiero compartir Cuatro pilares que la confianza Básicamente debe tener Si no existe uno de ellos Difícilmente vamos a lograr generar Esa confianza El primero es la sinceridad Tenemos que ser muy sinceros Y siempre hablar con la verdad A veces queremos disfrazar esa verdad O decir otra cosa para que no se malinterprete Malo Si no somos sinceros no hay confianza La segunda es la apertura Hay que ser muy abiertos para entender Desde otras posturas Entender cómo piensa la demás gente Entender simplemente Y no aferrarnos a nuestro único modo de pensar El siguiente Tu historia de cumplimiento Si no cumples lo que dices Difícilmente la gente también va a confiar en ti Y por último tus competencias Ojo Para generar confianza Hay que estar preparado Hay que estar estudiando Hay que ir creciendo esas competencias Las cuales puedes ofrecer Así es que no se olviden Quieres generar confianza Aplícate en Sinceridad Apertura Historia de cumplimiento Y competencias Échale Hay que estar estudiando Hay que estar estudiando